Lloran, lloran, guitarritas Los dos cobardes en su puerta Lloran, lloran, guitarritas Los dos cobardes en su puerta Ella sabe como duermen Las ilusiones pasadas Ella sabe como duermen Las ilusiones pasadas Desde lejos he venido Solamente por quererte Desde lejos he venido Solamente por quererte Embriagado por las penas De esta vida tan amarga Embriagado por las penas De esta vida tan amarga Música 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.